Hola, hola, ¿qué tal todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Por eso es que me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, todos los días aquí frente a ti, frente a esta cámara, compartiendo los conocimientos de cómo vender más, de cómo hacer negocios, de cómo hacer dinero, señoras y señores. Sí, de eso estamos hablando el día de hoy, exactamente de esto. Miren, de cómo hacer dinero. De eso vamos a hablar el día de hoy, sobre todo con una estrategia muy importante que se llama Marketing Renegado. Así es, Marketing Renegado, de eso estamos hablando hoy, es un libro que se llama The Renegade Writer Rules, de Amy Martin. Es de Amy Martin el libro de hoy y se llama Marketing Renegado. Así de sencillo. ¿Por qué? Ya lo van a ver, que es muy importante que aprendan este tipo de publicidad hoy en día en las redes sociales. ¿Por qué, señores? Muy importante. Buenas noches, Matías, Marta, saludos a toda la gente que está conectada. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿En México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, ¿desde dónde nos ven? Bueno, déjame en los comentarios. Y cualquier pregunta que tengas, aquí estamos para resolvértela. Pero, ¿Marketing Renegado por qué? Porque si quieres aprender a vender más, tienes que ser diferente. Ese es el punto número uno de la noche. Si quieres aprender a vender más de tus productos y servicios, tienes que ser diferente. ¿Por qué? Porque lo que más existe hoy en día en el mundo se llama así. Competencia. Eso es lo que hay más en día hoy en el mundo. Recuerdo que cuando yo empecé a hacer negocios en Internet, hace nueve años, por ejemplo, nadie estaba haciendo infoproductos digitales. Hoy en día hay miles de personas haciendo infoproductos digitales. Recuerdo que cuando empezaron las empresas de mercaderos en redes, por ejemplo, nadie hacía mercaderos en redes y había pocas empresas. Hoy en día, bueno, no recuerdo, eso fue hace como 50 años, pero hoy en día hay miles de empresas de mercaderos en redes. Recuerdo también cuando empezaron Clickbank, por ejemplo, hoy en día existen miles de personas ahí. Entonces, coaching, cuando empezó el coaching y la gente cobraba 300 dólares por hora de coaching. Hoy en día, hay miles de coaches. Eso es lo que más existe hoy en día, la competencia. ¿Cómo eliminamos a la competencia? ¿Quién me responde? ¿Cómo eliminamos a la competencia? Fácilmente. Creando algo totalmente distinto. Creando algo que nadie más tenga. ¿Cómo haces eso? Bueno, de eso vamos a hablar esta noche. Primero que nada, para hacer marketing renegado. Primer paso para hacer marketing renegado. Este me gusta mucho. Déjame ver si te arreglo un poco las luces para que veas más. Sí, creo que ahí está mejor. No. Marketing renegado. El primer paso es, aquí no hay reglas. Esa es la primera regla, señores. Aquí no hay reglas. ¿Por qué? Porque las cosas cambian todos los días. Todos los días. Te lo puedo decir. En el último año, al menos en este 2017, yo he cambiado estrategias de marketing, estrategias de publicidad decenas de veces. Mientras que antes, yo podía haber hecho una sola campaña y dejar esa misma campaña corriendo durante semanas, durante meses. Incluso recuerdo que tuve el mismo producto, un producto que se vendió más de 5 millones de veces. No, ¿cuáles 5 millones de veces? Se vendió más de 40 mil veces. Entonces, este producto estuvo 6 años en el mercado. Es más, todavía está hoy en día. 6 años en el mercado. Y hoy en día sigue estando el mismo. Pero, sin embargo, ya no tiene los mismos resultados que tuvo hace 6 años. Hace 6 años vendió un par de millones de dólares. Hoy en día ya no tiene los mismos resultados. ¿Qué hay que hacer entonces? Cambiar la estrategia conforme el mercado te lo pida. Eso es marketing renegado. Cuando tú quieres ir sobre lo mismo, sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque eso estudié yo. Porque a eso me dedico yo. Porque yo creo que las cosas deberían de ser así. Vas destinado al fracaso. Te lo puedo decir. Yo cometí ese error un poco de poco tiempo. Pero cometí ese error en algún momento de decir. Es que las cosas deberían de funcionar como yo pienso. En el mercado, en la industria. Así, las ideas que yo tengo. Esas son las que deberían de funcionar. Los productos que yo lanzo, esos son los que deberían de funcionar. Y fíjate que es al contrario. Si los productos que tú lanzas no se venden. Y lanzas otro producto que no te gusta y ese sí se vende. Entonces tú debes lanzar este producto que no te gusta. Acabo de entrevistar hace unos días a una persona multimillonaria, de verdad. Y me encantó algo que dijo ella respecto de cómo invertir el tiempo y las ideas y el esfuerzo en la creación de negocios rentables. Y dijo, si tú empiezas, voy a poner otro ejemplo, vendiendo zapatos y terminas vendiendo locomotoras o algo así y te va bien, pues eso tienes que vender. Pero no te encajones, por así decirlo, en la misma idea, una y otra y otra vez. Sino que modifica tus ideas basado en el mercado. Así que no hay reglas. Las reglas son las que te dicten el mercado. Esas son las reglas para poder hacer marketing renegado de la manera correcta. Siguiente punto. Cree un movimiento distinto. Este me gusta mucho. Cree un movimiento distinto. Yo he pasado, para hacerte bien honesto, todo el año 2017 creando un movimiento distinto. Pensando en un movimiento distinto. Analizando el mercado y viendo algo que nadie esté haciendo. ¿Qué es aquello que nadie está haciendo? Porque si tú haces lo mismo que todo el mundo está haciendo, hoy en día hay tanta competencia que realmente, ¿qué te digo? No vas a tener grandes resultados haciendo lo mismo que todo el mundo está haciendo. Piensa entonces, ¿qué puedes ofrecer tú que sea distinto? ¿O qué estás ofreciendo tú y cómo haces tú distinto lo que estás ofreciendo? Porque si es lo mismo que todo el mundo está haciendo lo mismo que todos, no va a tener éxito. Marketing renegado es, los renegados ponen las reglas, escriben las reglas. ¿Por qué? Porque tenemos productos distintos. Así que crea un movimiento totalmente distinto. Pasa, en vez de pasar tu tiempo haciendo y haciendo y haciendo cosas igual que el resto, mejor pasa diseñando algo que sea totalmente distinto. No te tardes mucho. Es un error que puedes cometer. Tardarte mucho en crear una idea y pensar que una idea te va a hacer millonario. Por supuesto que no. Durante el 2017, en mi caso, yo he pasado creando diferentes ideas. Me he tardado, la verdad, más de lo que quiero. Sin embargo, he pasado probando diferentes ideas en el mercado. Algunas han funcionado, otras no han funcionado, otras han funcionado mejor, otras han funcionado peor. Entonces, fíjate, va por ahí en doble vía. Tú vas a crear ideas nuevas, pero las tienes que probar rápidamente y sin miedo. Te voy a poner un ejemplo. Muchísimas veces yo veo personas que diseñan estrategias de marketing, diseñan ideas, diseñan negocios completos y nunca los ponen en práctica, nunca los llevan a cabo. Porque tienen miedo de lo que van a pensar, porque dicen que todavía no están listos, porque les faltan algunas cosas, porque quieren hacerlo a su modo y finalmente nunca hacen nada. Entonces, fíjate, eso está incorrecto. Debes hacer el negocio que tienes en mente lo más rápido posible y llevarlo a la venta, conseguir clientes lo más rápido posible. Hay un mentor mío muy famoso que se llama Michael Masterson, Michael Masterson. Él escribe un libro que se llama Ready, Fire, Aim. ¿Qué significa eso? Primero dispara y después apunta. Así lo dice él, primero dispara y después apunta. ¿Y a qué se refiere? ¿Tienes una idea de negocio? Perfecto, busca la manera de hacerlo lo más barato posible, la prueba inicial, ponlo a la venta y si te funciona, lo escalas. Pero no trates de diseñar un negocio multivillonario sin tener idea de si los clientes lo van a querer, si no lo van a querer, si se va a vender o no se va a vender. Bueno, muchas veces entonces hay personas que tienen miedo de lo que van a decir los clientes, de lo que van a opinar, que se van a quemar. No te puedes quemar hoy en día. Imagínate, Jordan Belfort, Waffle Wall Street, ¿sí? Lo han escuchado. Estuvo en la cárcel por hacer cosas ilegales, literalmente en términos financieros. Y hoy sale en la televisión, tiene dos libros, lo entrevista en las personalidades más famosas del mundo, hace conferencias en todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Te estoy hablando de un caso extremo. Y hay personas que ponen una publicación en sus redes y tienen un mal comentario y dicen, no, 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 eso lo puede quemar. No te puede quemar, ni siquiera es suficientemente famoso como para quemarte. Entonces, marketing renegado se trata de, para hacer algo distinto, el gran secreto es probar, probar y probar. Ese es el gran secreto para hacer algo distinto. No es pensar, pensar y pensar. Es probar, probar y probar nuevas ideas, lanzar nuevas ofertas, ofrecer nuevos productos, hacer nuevas publicaciones. Vas a tener buenos comentarios, malos comentarios. Sin embargo, ese es el secreto. Hay que hacer y hacer y hacer y hacer. Ahora, no hagan lo mismo. Haz cosas diferentes. Cada vez haz cosas diferentes, nuevas. Lo que nunca habías querido hacer, lo que no pensarías hacer, ahora tienes que hacerlo. Porque si no, vas a ir mal en el tema de los negocios y las ventas. Otro punto importantísimo, verdaderamente hoy en día en redes, es ser auténtico. La gente se da cuenta cuando no eres real, cuando estás tratando de aparentar algo, de aparentar algo que no eres. Mejor ser auténtico. ¿Por qué? Porque si cometes errores, la gente va a decir, bueno, entiendo por qué comete errores. Es una persona real, una persona normal, una persona auténtica. Y es lo que yo trato de hacer hoy en día. Tú puedes ver aquí, haciéndolo en la misma oficina donde trabajo. A veces te hago videos en donde estoy, en la casa o no sé, en un viaje que hago, en una conferencia. Normal. Es más, en el caso mío, que hago un libro por día, no pudiera ser más auténtico. O si quisiera yo prepararlo todo para aparentar algo, no podría. Porque es un libro por día, es demasiado trabajo el que conllevaría. Y por eso es que has visto transmisiones mías comiendo en un restaurante, no recuerdo, haciendo una conferencia. Otra transmisión en un aeropuerto, caminando para perderla, casi perdiendo el vuelo. He hecho otras transmisiones, no sé, caminando en la calle. En Nueva York, hace poco, hace un par de semanas. En el Times Square, casi sin internet. 15 minutos antes de que se vencieran las 12 de la noche. Entonces, no se puede ser más auténtico que todos los días me ves, aquí, haciendo las cosas. ¿Sí? Eso es lo que debes reflejar en tus redes, importantísimo. Si quieres hacer buena conexión con tus prospectos, buena conexión con la gente. Siguiente. Este me gusta mucho. Y es el más valioso de todos a mi gusto. ¿Por qué? Porque es que Facebook está destruyendo la difusión orgánica de las cosas. Literalmente. Facebook está destruyendo su propia plataforma para los clientes gratuitos. ¿Por qué? Porque quiere que todo te pague en publicidad. Lo cual está fenomenal. Obviamente va a reducir mucho la cantidad de usuarios, seguramente. Y si existe otra plataforma en el futuro, pues van a perder. Así como perdió MySpace, así como perdió las otras plataformas que habían antes. Pero, sin embargo, sin embargo, debes tener en consideración que esto es una gran oportunidad para todas las personas que no están dispuestas a invertir en publicidad. Que les da miedo. Yo he conocido personas, incluso que han trabajado directo conmigo, que invierten 5, 10, 20, 50 dólares y no tienen una venta. Y dicen, ah, no, no está funcionando la publicidad. Es que no está bien segmentada. Tenemos que hacer otras pruebas. Y prueban con un dólar, con dos dólares. Eso no da ningún resultado. Es verdaderamente ridículo y triste. Y triste porque nunca va a crecer un negocio así. Te voy a dar el secreto de la viralidad. ¿Quieres saberlo? Déjame en los comentarios si quieres saber el secreto de la viralidad hoy en día. Hoy en día. ¿Sí? Viralidad, estilo relegado. Es igual a diversión. Diversión o rareza más publicidad. ¿Sí? Eso es viralidad. Diversión o rareza más publicidad. ¿Por qué, señores? Porque en Facebook hay tantísimas cosas. Es más, ellos te están bloqueando su propia página para que no puedas verlos de tus amigos, de tus amigos, de las fanpages. Están cada vez haciendo que su plataforma sea solo pura publicidad. Así que necesitas hacer publicidad. Ese es el segundo punto, pero es el más importante hoy en día para la viralidad. Ahora hice, por ejemplo, un video y se fue súper viral. Súper viral. Sin embargo, fue porque pagué publicidad. Te lo puedo decir, el video pasó tres o cuatro días sin publicidad. Y no tenía nada, o sea, poco. Publicidad, pum. Entonces, cuando tú haces un video divertido, exótico, raro, diferente, atractivo, y le pagas publicidad, te vas viral. Pero si tú solo pagas publicidad y tienes algo aburrido, no puedes tener viralidad. Si tú haces algo tremendamente divertido, pero no le pagas publicidad, puede ser que se haga viral, pero es un poquito complicado realmente que se haga viral. Un poquito complicado porque Facebook cada vez está haciendo que la información orgánica desaparezca. Ellos quieren, si por ellos fueran, que todos le pagan publicidad. Ahora, obviamente, eso es posible que nos lleve en un mal camino. ¿Quién lo sabe? Pero la realidad es que esa es la fórmula de la viralidad. No le tengas miedo al tema de diversión y la rareza en tu negocio. Y no le tengas miedo al tema de publicidad en tu negocio. Porque si no, no vas a vender nada. Esas son las reglas de hoy. Los trucos de hoy para marketing renegados. Espero que te gusten. Espero que vendas más. Otra cosa importante para terminar la transmisión. Estamos en los descuentos de Navidad. Vas a poder tener una sesión personalizada conmigo. ¿A quién le gustaría tener una sesión personalizada directamente conmigo para analizar su negocio? Déjamelo aquí en los comentarios. Si tú te inscribes al Mastermind en Diciembre, vas a tener totalmente gratis una sesión personalizada conmigo. Es una de las ofertas de Navidad. Otra de las ofertas y promociones de Navidad es que si tú te inscribes al evento de Perú. Al evento de Perú en donde vas a poder asistir para conocer cómo vender con Facebook. Es el 20 de enero, cómo vender por Facebook. Y tú adquieres una entrada. Tienes la segunda entrada a la mitad del precio. La segunda entrada a la mitad del precio en Perú. El retroventa está en 50% de descuento. Aprovechalo, señoras y señores. Es un producto que vale 197 dólares. Y tiene 100 dólares de descuento solo durante Diciembre. Y el otro descuento que tenemos, el programa de Bitcoin. Señores, ¿quién quiere aprender a invertir en Bitcoins? Está en 50% de descuento. Justamente pregunta Pedro si sé algo de Bitcoins. Pues sí, de hecho, vamos a hacer una entrevista con un multimillonario que tiene 9 millones de dólares en Bitcoins. Más de 600 Bitcoins, Pedro. Para que sea un poco diferente, ¿me entiendes? Por eso vamos a sacar esta semana que viene el programa nuestro de Bitcoins. Lo vamos a sacar esta semana que viene a precios de 50% de descuento. Luego va a costar el doble, pero ahora durante Diciembre y la mitad de enero va a costar la mitad de precio. El programa de Bitcoins. Vamos a crear una comunidad de Bitcoins donde vamos a hablar de todos los temas. Sin embargo, algo peculiar que vamos a hacer distinto. Porque yo veo todos los días en el Facebook, ¿no? Un montón de personas ahí poniendo que los Bitcoins, etcétera, etcétera. Pero luego los ves, por ejemplo, en su perfil. Y no es por decir nada malo. Pero obviamente tú dices... Eso dices, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a tener entrevistas con personas en la comunidad de Bitcoins que vamos a crear. Con personas verdaderas, con inversores reales en Bitcoins. Una persona que tiene 600 Bitcoins, o sea, más de 9 millones y medio de dólares. Te puede enseñar algo de Bitcoins. Ahora, alguien que tiene mil dólares invertidos en Bitcoins y que ese es el mega experto. Que sabe de minería, que sabe de trading, que sabe de todas las páginas web. Que sabe CoinMarket, que sabe cuánto está el Bitcoin por segundo. Que tiene todas las apps en su celular. Pero tiene 5 mil dólares en su banco y en su billetera de Bitcoins. Pues no hay mucho que confiarle, ¿no? Yo sé que todo el mundo está emocionado. Que todo el mundo está un poco subido. Porque tiene un medio Bitcoin, o 0.0000005. Y dice, bueno, yo, yo, yo soy inversionista. Ok. Bueno, hay una persona que tiene 600 Bitcoins. Que va a estar hablándonos en la comunidad. Otra persona que pasó una cuenta de 2 mil dólares a 12 mil dólares en 30 días. También va a estar hablándonos al respecto del tema de Bitcoins. Otra persona que tiene más de 85 Bitcoins en un atresor almacenados ahí. Los tiene, para que nadie se los robe, literalmente, 85 Bitcoins. No sé cuánto es, pero es un montón. Va a estar también con nosotros haciendo entrevistas. Entonces, hemos recolectado al mejor grupo de personas que invierten en Bitcoins. No a, no sé cómo decirlos, ¿no? Pero no a habladores del tema. No a los que ponen ahí en el perfil que ellos ahora sí, que adiós gurús, que ya, etc. No, no estamos hablando de esas personas. Estamos hablando de personas que, por lo menos, tienen, ¿qué te digo? Más de 25 mil dólares en Bitcoins. Mínimo. Si no, no están con nosotros. Personas que tienen 25, 75 mil dólares, 10 millones de dólares en Bitcoins. Verdaderos inversionistas de Bitcoins. Y no, nada más, alguien que todos los días dice, me gané 0.0000001 Bitcoins, ¿sí? Ay, qué increíble, hoy sí ya voy a ser multimillonario. Ay, señores, eso no es ser multimillonario. Haz cuentas, 0.000000, ¿cuántos ceros me dijiste? 10 ceros, ok, eso es un centavo de dólar. Cuando tú tengas verdaderas ganancias en Bitcoins, en otras criptomonedas, cuando tú tengas, por lo menos, no sé, 100 mil dólares en esas monedas, entonces es muy importante que puedas pronunciarte. Mientras tanto no, mientras antes no. Yo te voy a decir, hace poco yo no conocía absolutamente nada sobre ese tema. Exactamente, justamente como lo estás diciendo, yo no conocía nada sobre ese tema. Mi primer paso fue empezar a recibir, a recibir Bitcoins en una billetera. Ya lo estaré comentando posteriormente. Pero el segundo paso fue buscar a las personas que me fueran a enseñar esta información. Y esos son los expertos que van a compartir en esta comunidad. Estas personas son quienes van a enseñarte y dar las clases al respecto del tema. En mi caso personal, ellos son mis mentores sobre este tema, a los que vas a conocer en la comunidad. Son mis mentores. Te estoy diciendo totalmente la verdad. De hecho, yo nunca suelo decir que tengo mentores en un tema. Pero esa es la realidad. Si yo quiero aprender sobre un tema, tengo que practicar una y otra y otra vez. Sí, por supuesto, hay mucha gente que no sabe sobre ese tema. Muchas gracias en redes de mercadeo. Gracias. ¿Cuántos Bitcoins tengo? Cero. Cero, Abraham. No tengo ni uno porque se me perdieron. Eso no se puede decir, señores. Imagínense. Bueno, entonces vamos a compartir esta información próxima semana. Sin embargo, hoy lo que tienes que aprovechar son todas las ofertas de la Navidad. Estamos hablando de Reto 90 en 50% de descuento. Estamos hablando del Mastermind con 30 minutos de asesoría personalizada con Gabriel Blancos. Con mi persona. Estamos hablando también del programa de Bitcoins en 50% de descuento. Y por último, estamos hablando del evento de Perú con 50% de descuento en tu segunda entrada. Esos son los descuentos de Navidad. Aprovechalos. Mándame un mensaje privado a la fanpage. Estoy para servirte. Esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Mi reto es correr mil euros en mil días. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.